Quisiera Hacerte esperar Hacerte sufrir Y tenerte con la duda Que sientas que ya no regresaré Que se te pasó la mano Y el golpe me ha madurado Que hoy no te perdonaré Pero cómo voy a hacerlo Si más te quiero No pregunto qué me has hecho Ya tampoco qué me has dado Pues justo en este momento Ya voy corriendo a tu lado Ya perdí la voluntad No soy dueño de mi vida Me tomaste la medida Cuando digo no me miras Y no hay resistencia ya Ya perdí la voluntad No soy dueño de mi vida Me tomaste la medida Ya controlas bien mi vida De mí no sé qué será Pero cómo voy a hacerlo Si más te quiero No pregunto qué me has hecho No pregunto qué me has hecho Ya tampoco qué me has dado Ya perdí la voluntad No soy dueño de mi vida No soy dueño de mi vida Me tomaste la medida Ya controlas bien mi vida De mí no sé qué será Ya perdí la voluntad De mí no sé cómo puedo Ya perdí la voluntad Oh, 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 oh Oh, 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 oh